Está finalizando el partido entre Feyenoord vs Lazio Pues esta es la Champions League Es el partido de la fase de grupo en grupo en jornada 3 de 6 Y el resultado por ahora está 3 a 0 a favor de Feyenoord que le está ganando a Lazio Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Feyenoord siga aumentando o Lazio descuente el partido El próximo partido Feyenoord será ante este domingo 29 Aquí claramente se ve que el primer gol llegaría a los minutos 31 del jugador Jiménez Para Feyenoord a los 31 minutos Y el segundo gol llegaría nada menos a los 45 minutos más extra del jugador Serraoki Así estaría el resultado 2 a 0 sería el descaso Y en el segundo tiempo a los minutos 74 Anotaría el tercer gol del jugador Jiménez También sería un doblete por ahora a Feyenoord Pero vamos a ver las estadísticas del partido Quién está para superior todo eso Ya saben que esta es la Champions League por fase de grupos Grupo en jornada 3 de 6 Entre Feyenoord vs Lazio Ahora vamos a ver las estadísticas del partido Vamos a ver quién está superior Puede que Lazio esté superior O Feyenoord estaría superior ¿Vale? Uno de los dos Vamos a verlo Ahí Vamos a ver Aquí claramente se ve que está un poco superior Lazio con 54% Y el que Feyenoord tendría 46% Aquí claramente la efectividad está dando Y las alineaciones de Feyenoord A Estaria Maduro Hueltes, Dan Jiménez Lo que dio su doblete Y pues conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!